La Comunidad de Madrid confirma que este jueves, a partir de las 12 de la medianoche, el toque de queda se retrasa a las 11. La hostelería podrá flexibilizar el cierre sin rebasar esta hora. La mejora de los datos ha permitido retrasar esta restricción. En dos semanas, la incidencia acumulada en la región ha pasado de 999 a 489,9 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha confirmado que a partir de las 00 horas del jueves 18 de febrero se aplicará la flexibilización del toque de queda que se atrasa de las 10 de la noche a las 11 y que permite el cierre de bares y restaurantes a esa misma hora. Según han indicado fuentes del Gobierno regional, las medidas que fueron avanzadas en la rueda de prensa del pasado viernes sobre la situación epidemiológica y asistencial por el consejero de Salud Pública Antonio Zapatero, aunque supeditadas a la evolución de la transmisión del COVID-19 en la región, entrarán en vigor este jueves. El informe epidemiológico publicado hoy muestra un descenso de casos de un 35% respecto a la semana anterior y de un 52% respecto a hace dos semanas. Estas semanas se han contabilizado 15.029 positivos frente a los 23.000 de la anterior y a los 31.000 de hace dos semanas. Según este informe, la Comunidad de Madrid cerró la semana pasada con una incidencia acumulada a 14 días de 571 casos por 100.000 habitantes. Por otra parte, se permite entrar al municipio confinado de Cercedilla si es para ir a esquiar y finalmente los lugares de culto podrán terminar su actividad después de las 10 de la noche.